Y vamos a pedir sentencia, sentencia vamos a pedir para Camacho, para Áñez, para Mesa, para aquellos golpistas que nos han masacrado a la gente humilde. No vamos a permitirlo más. Y siempre vamos a recordar la historia que ha pasado con nuestros hermanos. Hay viudas, hay huérfanos y nuestros cuerpos están maltratados y siempre vamos a estar en pie de lucha.